El candidato del continuismo, el candidato Lenín Moreno, no solamente aplaude la gestión del presidente de la república, sino que lo califica como el mejor presidente, dice él, que pudo haber tenido el Ecuador en su historia. Un solo anuncio que ha hecho, un solo anuncio que ha hecho en medio de sus chistes y canciones, que solo va a cambiar de estilo, es decir, sacarle brillo a las mismas uñas sucias. Ese no es el futuro que merece las familias del Ecuador. Según él, se ha convertido en un fanático y en un servidor de Rafael Correa. No lo digo yo, señores hombres y mujeres del Ecuador, lo ha dicho él mismo. Son palabras del fanático y seguidor del presidente que en una década se ha robado el futuro de los hombres y mujeres pobres de este país. Ese es el camino, el camino del contribuyente.